Esta caja que ven ustedes aquí, vale oro, es muy importante, es una edición coleccionista y solamente son o existen o hicieron 2,500 unidades. Aquí les voy a mostrar lo que viene y les explico por qué lo compré, aunque cuando lo vean, muchos que conocen y siguen el canal y están en mis directos, bueno, sabrán por qué compré esto que viene aquí adentro. Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de mis compras, es el primer video de esta sección en este 2024, esta sección la empezamos pues mostrando las compras que hacíamos en enero del 2022 y mes con mes lo hemos venido haciendo, así es que en este enero del 2024 vamos ya por el tercer año, vamos a empezar el tercer año haciendo esta sección donde yo muestro lo que compro en los meses anteriores. Estamos en febrero y vamos a mostrar lo que compramos en el mes, o más bien, no lo que compramos, lo que nos llegó en el mes de enero, esto se compró más o menos como a mediados del 2023, me iba a llegar los últimos días del mes de diciembre del 2023, pero por alguna falla de logística del transportista, bueno, me terminó llegando los primeros días de este mes de enero y que bueno, porque en este mes de enero no he comprado juegos físicos y bueno, tengo la oportunidad en vez de que saliera esto en el mes de diciembre o para las compras de diciembre, bueno, me sale para el mes de enero por esa situación, voy mostrando lo que me va llegando en el mes en el que en el que acaba de pasar esto en los primeros días del mes de enero, me llegó de hecho muchos de los que me siguen a través de Twitter deben de saber de qué se trata, porque compartí una foto, abrí la caja esta y compartí la foto, le agradecí a IAM 8 bits, creo que se llama la tienda, porque pues bueno, es ahí donde donde la la venden esta esta edición o la vendían porque ya se agotó, ya no hay como les dije dos mil quinientas unidades solamente tiene tiene esta edición coleccionista, no y también le agradecían a Purna por la belleza, por la oportunidad que nos da tener tener este tipo de ediciones que son bastante importantes, bastante bonitas, sobre todo para los que nos gustan este tipo de juegos que podamos tenerlos en edición coleccionista o más bien en edición en formato físico, no porque casi todos estos ya los hemos jugado en formato en formato digital. Dicho esto, pues vamos a irnos a abrir la caja, antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita, que dejen un like en este video y que dejen un comentario diciendo en qué o a qué juegos han jugado de estos que trae esta edición coleccionista, porque trae 12 juegos, bueno pues vamos a abrirlo pero como les digo dejen un comentario diciéndome o comentándome a qué juego han jugado ustedes de estos que les voy a nombrar ahorita y no sé cómo hacerlo porque está bastante grande la caja y quiero que lo vean lo bonito que viene empacada esta cosa, a ver si no aterriza el producto y miren lo vamos a abrir creo que ahí se ve bien verdad creo que ahí se ve se ve bien creo que sí pues miren es una edición coleccionista de juegos de anapurna vean cómo viene de bonita la la presentación la forma de empacar las cosas, no nos confundamos en el sentido de que ayer en la pestaña de comunidad y en twitter hablé sobre algo bonito que estaba pasándole al canal y que se los agradezco a ustedes por una situación en particular que estamos viviendo que una desarrolladora se fijó en nosotros y una publisher más bien, no puedo dar más información pero no tienen nada que ver con pues con esto no esto lo compramos no nos lo enviaron de regalo esto no pero ya después les daré noticia información de lo que traté de hablar en la pestaña de comunidad y en twitter no pues miren aquí está esto lo vamos a dejar para más para más al rato mostrárselos o sea hablar más porque quiero sacar lo que está en esta en esta en esta caja no aquí está vamos esta caja la vamos a poner por allá este aquí en esta caja vienen otras otras cosas otros otros detalles y bueno lo voy a poner esto aquí y de aquí lo voy a ir sacando miren viene un estuche de hecho ahorita que estoy mostrando el estuche es creo que es la primera vez que solamente traigo pues como compra o o como adquisición de algún mes de Nintendo Switch solamente creo que el diciembre del 2023 traje compras o adquisiciones relacionadas a los videojuegos con Xbox no había compra de Switch no había compra de PlayStation puro Xbox en esta ocasión pues no hay de Xbox no hay de PlayStation solamente de Nintendo Switch y es una sola cosa no pues bueno miren este es un estuche para la Nintendo Switch ahí está el el logo de Anapurna como les dije muchos ya entenderán no sé cómo funciona esta cosa traje un bueno está bastante bastante agradable al tacto por dentro sobre todo por la pantalla no esto nos nos llegó y en esa caja también viene esta esta cosa que no sé se supone que viene un un sello de autentificación o una placa de autentificación y de la edición limitada porque son 2500 y tiene que traer la edición vaya el número que toca a esta edición no pues viene esto creo que es un portal cartucho quiero quiero creer y por dentro viene este pues sí como una como 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 algo que lo autentifica pero no sé si venga aquí o venga aquí y este solamente sea el cartucho para guardar o el portacartuchos para guardar lo que es ese cartuchito del formato físico de los juegos de Nintendo Switch no pero bueno no sé si se vaya a ver bien por el por lo que es el 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 aro y está el plástico que ese de momento lo voy a dejar así pues aquí viene esto creo que creo que creo que debe ser el portacartucho porque pues viene esto para el porta la 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 portaconsola no también bueno pues este lo vamos a lo vamos a cerrar de momento lo vamos a cerrar y lo vamos a dejar por aquí ahora esto es lo más importante de de todo es un juego digo es un cartucho o más bien es un es un es un paquete de 12 juegos de de Anapurna es una colección eh vean aquí por la parte del del lomo no sé si estén viendo bien eh ya saben que a mí lo que es Anapurna los juegos que publica Anapurna me gustan bastante Anapurna no es una desarrolladora es una publisher y eh pues se carga como de seleccionar algunos de o escoger algunas desarrolladoras que publican juegos bastante particulares pero que siempre tienen un cierto éxito en eh en ese nicho de jugadores que les gustan eh los juegos con ciertas características no juegos sencillos pero bastante buenos en cuanto en cuanto historia este juego este más bien aquí viene un cartucho eh y en ese disco en ese disco en esa caja más bien viene un cartucho con 12 juegos también viene un libro de arte donde viene un un prólogo o viene algo escrito por parte del fundador de Anapurna este viene el la autentificación de la edición coleccionista este qué número me toca a mí o qué número es esta edición coleccionista de esos dos mil quinientos este ediciones que solamente hay eh este juego trae Donald County eh ese juego que por cierto aquí en el canal tenemos una guía para sacar el cien por ciento de sus de sus logros lo hicimos lo hicimos lo hicimos en Xbox 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 lo jugamos a través de Game Pass es una de las cosas que no me gustan de Xbox que no salgan este tipo de cartuchos este tipo de juegos o este tipo de colecciones para la consola de Xbox ¿no? si hubiese salido para Xbox lo compro para Xbox pero no había manera y tuvimos que hacernos con la edición de de Nintendo Switch eh está Gorogoa Gorogoa que estuvo en Game Pass también eh yo le saqué el cien por ciento de sus logros quedé de hacer una guía pero en eso ya se fue el juego y ya no pude eh no me dio tiempo de hacer la la guía ¿no? eh está hindsight ese juego este pues todo es que todos los juegos de Anapuna son bastante interesantes este juego no me suena que haya estado en Game Pass eh creo que no creo que no pero si hay algún error bueno me lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios I am dead este juego tampoco ha estado en Game Pass pero son juegos que no son caros son juegos que están baratos y que se pueden aprovechar ¿no? If Found es el otro juego es el quinto juego Kentucky Road Zero TV Edition un juego que también estuvo dentro del catálogo de Game Pass es que Anapuna eh mete muchos juegos al catálogo de Game Pass entonces eh muchos de ellos eh si van a si van a estar o los van a conocer o los pudieron haber probado muchos de ustedes ¿no? eh el otro juego es Neon White que este juego que este juego no ha estado en en Game Pass Sayonara Will Hurts no me suena que haya estado en Game Pass Solar Ash si ha estado en Game Pass Dark Full Escape también en Game Pass un juego que es fácil de sacar sus sus logros eh The Battles y el juego que sí que está en saber como tem tapereparse ni siğıiel son learned que no mercado es cuando fixed Sam Buyers no me suena que haya estado en Game Pass y el mejor de todos los juegos eh que hicimos eh que hicimos guía creo que fueron de las primeras guías que empecé a hacer para conseguir el cien por ciento de los logros a los juegos en aquellas tarjetas que hacían los Microsoft Gew Orts para eh ganar diez mil puntos de Microsoft Gew Orts fueron de las primeras guías que que hicimos en el canal y es el juego What Remind of Edith Finch un juegazo con una historia bastante bastante buena confusa complicada y hasta triste pero que tiene bastante bastante mensaje este juego a mi me gustó muchísimo si les gustan los juegos solamente de disparo, de acción, bueno este juego no les va a gustar pero si les gustan los juegos con historia, tranquilos hasta cierto punto tranquilos y relajantes sin mayores complicaciones porque es más en cuanto a lo narrativo este juego de What Remind What Remind of Edith Finch lo tengo que leer porque a pesar de que me gusta mucho se me complica aprenderme el título ese juego me lo he pasado como unas 5 o 6 veces ya y bueno pues nos llega en esta en esta edición coleccionista que está bastante bonita porque dice Anapurna Interactive Collection y brilla el texto que está aquí de frente ¿no? y bueno pues esta es esta es la única compra o más bien la única adquisición que tenemos del mes de enero del 2024 compra o adquisición que nos tenía que haber llegado en los últimos días de diciembre pero por azares del destino nos llegó los primeros días de de enero y pues hasta cierto punto que bueno que sucedió eso porque si no esta sección de mis compras del mes de enero pues no la hubiésemos traído porque no adquirimos nada en formato en formato físico para este enero y bueno pues llegándonos un poquito retrasado pues bueno tuvimos la oportunidad de compartir este este video si no nos hubiera salido en el video de mis compras de diciembre pero como les digo pues algo sucedió y nos dio la oportunidad de traerlo hasta el día hasta el día de hoy dicho esto nos vamos nos vamos a ir déjenme aquí abajo en la caja de comentarios a qué juegos han jugado ustedes es más incluso no solamente de estos juegos sino de los que desarrolla más bien de los que publica Anapurna que muchos de ellos siguen siguen llegando a Game Pass por ejemplo 12 minutos es de Anapurna Cocon creo que es de Anapurna hay otro que se llama Maquete Maquete también es de Anapurna y están en Game Pass bueno 12 minutos ya no está en Game Pass ya salió pero hay muchos juegos que llegan a Game Pass y sobre todo los juegos de Anapurna que tienen logros fáciles tienen manera de conseguir sus logros fáciles y rápidos porque no son juegos muy largos no déjenme aquí abajo en la caja de comentarios a qué juegos de Anapurna han jugado y qué les ha parecido dicho esto pues nos vamos nos vamos a ir espero que el video les guste les sirva les ayude bueno pues no tanto que les ayude pero sí que puedan dar darse o más bien conocer juegos diferentes a los que normalmente juegan o a los que normalmente salen en primera portada o son noticia o tendencia diferente a este tipo de juegos sencillitos pero muy buenos este video muchas veces es con esa intención no solamente mostrar juegos triple A juegos con grandes producciones sino también juegos pequeños que puedan descubrir ustedes a través de lo que yo voy adquiriendo y que ustedes tal vez no conocían y bueno pues que les pueda llamar la atención para un futuro dicho esto nos vamos a ir por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego